La innovación social trata de no conformarse con la forma en la que tradicionalmente se han manejado los servicios sociales, que por lo que hemos detectado una vez que llevamos un tiempo gobernando era de una forma muy intuitiva, hemos hecho una encuesta que no tiene precedentes en Madrid, una encuesta entre 8.000 hogares, una encuesta que busca detectar realmente cuáles son los problemas que tiene nuestra ciudad y cuáles de ellos, los que hemos venido tratando, realmente pueden haber sido mitificados o exacerbados o incluso exagerados, pero que en cualquier caso vamos a seguir tratando con igual a inco. Tenemos a un 12% de las familias ahora mismo en Madrid que tienen riesgo de una pobreza severa. Eso nos combina a llevar a cabo todas las reformas que estamos llevando a cabo, a tener un nuevo modelo de servicios sociales, a intensificar medidas que ya están funcionando, como son la tarjeta familias. Es un buenísimo dato que el 75% de los niños menores de cuatro años acudan a escuelas infantiles. Me parece un excelente dato que vayamos caminando a una igualdad más efectiva en el reparto de las tareas. Gracias a hacer un panel exhaustivo, ahora podemos ver con cierta esperanza y con bastante optimismo que en los hogares más jóvenes la igualdad es prácticamente una absoluta realidad.